Con el auspicio de SmartCom PCS y su espectacular plan Libertad OK. Y los días R-Replay. Presentamos TV Tiempo. Hasta ahora, para obtener un plan, eran necesarios varios trámites y requisitos. Pero ahora, con el nuevo plan Libertad OK de SmartCom PCS, si recargas una vez al mes, tienes tarifa de plan. Por ejemplo, con una sola tarjeta, puedes hablar hasta 100 minutos. Y lo que no hablas, no lo pierdes. Se acumula para el mes siguiente. Ya no es caro hablar por cualquier teléfono con tarjeta, porque hablas con tarifa de plan. Plan Libertad OK. La Libertad es tuya. El prepago de la libertad. Ya comenzaron los días R-Replay. Estos son los días R, días R-Replay. Son solo pocos días de ofertas increíbles. Rebajamos, regalamos todos los productos. No se pierdan las ofertas ni por un minuto. Ya comenzaron los días R-Replay con todo R-Replay a precios increíbles. Los días R-Replay. R-Replay junto a todos los niños pone en movimiento la Teletón. La Teletón es tuya. 29, 30 de noviembre. Hola y muy buenas noches. Por fin las nubes comienzan a retirarse en gran parte del país. No así en el extremo austral, donde el cielo estuvo bastante nublado y con bajísimas temperaturas que se sintieron hasta en la Araucanía. En los lagos estuvieron conchubascos. La zona central tuvo cielos más despejados que ayer y en Valparaíso y la serena estuvo soleado. Desde Atacama al norte amaneció con estos típicos estratos costeros dando paso a cielos despejados a eso del mediodía, principalmente en los sectores del interior. En cuanto a la contaminación, esta se mantiene en niveles bastante aceptables. Esto gracias a la suave brisa que se sintió hoy y que limpió nuestro aire capitalino. Y menos mal que hoy subieron algo las temperaturas. Fíjese que la máxima se empinó a los 24 grados en quinta normal. En el extremo austral, en cambio, los termómetros bajaron bastante. Solamente sentimos cero grados en Aguicén y en Magallanes. A esta hora, sobre la zona sur y austral, predominan dos masas de aire frío que traen nubes. Y en nuestra zona central todavía tenemos los restos de un pequeño frente que nos mantuvo con cielos cubiertos. La primera región va a comenzar la semana con cielo parcial y posibles precipitaciones. Ojo, en el interior. La cordillera de Antofagasta espera algo de nubes. El litoral de este tramo va a estar parcial solamente en la tercera región. El resto, aunque van a haber algunas nubes más tarde, va a quedar totalmente despejado. Mañana sí vamos a tener primavera en toda nuestra zona central. La costa y los valles se anuncian despejados. Ahora es posible que en algún minuto el cielo quede parcial en el interior. Aunque van a despertar con niebla en el Maule y en el Bío Bío, esta dará paso también hacia los despejados con temperaturas extremas de 5 y 20 grados en Chillán. Nuestra novena región va a tener mucho sol. Eso sí, de Angol a Valdivia se espera niebla matinal. Peor suerte tienen en los lagos. Desde Puerto Montt hasta Chaitén va a estar nublado con chubascos. Las precipitaciones van a seguir Naisén, que también tendrá cielo cubierto. Lo mismo para Magallanes, donde el viento podría llegar a los 60 kilómetros por hora. La Antártica va a estar con chubascos de agua nieve. Isla de Pascua nublado. Y Juan Fernández con cielo parcial. Bueno, y esta es la noticia que todos estábamos esperando, porque por fin mañana va a estar despejado aquí en Santiago. Solamente vamos a ver una que otra nube en altura. La máxima va a llegar nada menos que a 26 grados, así que uno puede usar ropa más veraniega. Este festín que nos brinda el astro rey va a durar hasta el día de miércoles, ya que a partir del jueves vuelven las insoportables nubes. Eso sí, no se aproveche del sol porque está quemando bastante. Los índices de radiación ultravioleta son realmente peligrosos en gran parte de nuestro país. Bueno, fíjese que este solcito nos va a acompañar hasta las 20 horas con 10 minutos. Como cada domingo, Pedro Carcuro nos sorprende con otra exclusiva, nada menos que con los ídolos del rock de los 80. Esta vez los prisioneros conversando en DPAPA. Más tarde, una programación reservada para los fanáticos del deporte. Que tengan un excelente inicio de semana. Muy buenas noches. Seguramente ella es cliente del Jumbo. Le gusta obtener más calidad por el mismo precio. Y claro, si en Jumbo la calidad no cuesta más, ven a comprobarlo. Jumbo, la calidad no cuesta más. Por mi salud, hay ciertos gustos que no puedo darme. Sobre todo, no puedo darme el gusto de pagar de más. Por eso, sé dónde comprar mis medicamentos. Compruébelo en Medicamentos de Uso Prorongado. Farmacias Ahumada tiene el precio final más bajo. Porque lo importante no es el descuento. Lo importante es el precio final. Farmacias Ahumada. Más que una farmacia. Y usando tu crédito CMR en Farmacias Ahumada. Intereses más bajos siempre. Con el auspicio de Pisco Mistral. Una obra maestra. Y SmartCon PCS. Y su espectacular plan Libertad OK. Presentamos. De P a Pa. Muy buenas noches.